¿Para cuándo dijo que se va a aliviar? ¿Para junio? Lo queremos ahí en las cabañas. ¿Y cómo le va a poner? Cristel. ¿Y le va a poner vestiditos? Claro. ¿Para traerte vestiditos? ¿Para traerle? Yo quiero hacer un café. ¿Eh? ¿Quieres otra? ¿Otra? ¿Tienes sed, Montse? Ni jugo, ni nada. Ahorita te compramos cerveza, pero te damos a un jugo mientras. Tráete un... No, está carajo. Está carajo. Oye, pues si le roban a uno el dinero, pues ¿cómo no va a estar carajo? No, yo le dije ya... Porque también está carajo, porque el Shetty, el que está con Shetty y el que es mi sobrina, va a ir para Cuotemo. No, quería dinero porque van a ver a los chavalos que tiene ya, seguro. ¿Y luego? No le dije que se vaya, no le dije que no le va a dar dinero. Ah, ¿no le vas a dar dinero? No, pues ¿cómo? ¿Cómo le vas a dar dinero a un hombre? Tía, es que va a ir, y veo yo. Ajá. Tiene un viejo, mira. Tiene un huevón. No trabaja. Quieres que lees todo, quiere que lees café, quiere que lees manteca, quiere que lees harina. No, 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 no. ¿Qué puede trabajar? Qué cosa. Qué mantenido, ¿eh? Que su vieja pasó nada que le atenta. Oh, sí. Este ya está por eso la ayuda también de ir. Pues sí. No estoy seguro. Nos habló Ramón, mi cuñado, desde las... ¿Qué horas eran? ¿Las ocho? Ocho y media. Y nos dijo, oigan, ¿quieren ver a Montse? Aquí va, por el vallero. Mira, Montse, ¿qué quieres? ¿Una coca o un juguito? Y luego... O los dos. Dijimos, si viene por el camino, nos la vamos a topar, porque ahorita nos vamos nosotros. Ya, 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 yo a pie. Y nos la topamos. ¿Ah, qué? Cuando me sacaron al bote, la chinga, vale. Vale, madre. No, sí. Estaba enojada por sí. Fuimos ayer a largo y estaba así. De granizo. Sí. Bonnie. Cayó así de granizo para la... Y yo, ya tengo un calazo de sembrar. ¿Qué estás sembrando? Ya sembré. Oh, ya sembró. ¿Y no tienes calabacitas, Montse, todavía? Ya no hay. que va a sembrar pepino pepino y calabacita sandía sandía también ayer tía tenía que batar mi cuñado buenos días tiene que levantarse temprano temprano ellas son sobrinas de David buenos días y ella es mi tía tía y mi prima es mi prima no la encontramos allá a pie pobrecita les digo saben que vamos a llevar no le echamos en el camión si aquí debe venir el camión a la tarde a la tarde pero aquí se espera con nosotros ahorita te dan comida ellas mientras nos ocupamos tú así comes con ellas una paleta no quieres una paleta un puerco de puerco pues tú a ver qué quieres un burrito para que lleves lonche para que lleves lonche una cervecita muy rica no puedes tomar porque estás embarazada tengo que llevarla a mi cue de mingo no y lo dijiste pues si la ve tomando este chú la regaña no yo no me regaña pero a mingo me cuida sí pero estás embarazada y no puedes tomar no ya tomé pues no que no puedes tomar pues sí por qué pero ya no ahorita más al ratito porque no lleves a mi cue de mingo yo creo que también no tomas cuando ahí estaba tía que pasamos nosotros eran como las 7 y todo estaba ahí ¿a dónde? ahí esperando el camión ahí todo lo mío a mí también como ven que también estaba esperando el camión sí y luego ahí te levantó la palestía no acá me quedé me llevo la puerta porque me quedara no dijo allá va aquella y dijo agárramela a huevo y eso para ahí en tu pichigote yo creo que en la cárcel pues sí ay Monse ¿qué dijiste? bueno pues aquí estoy más segura en la cárcel que yo que yo que yo me llamo porque me puedes empezar sí pues te puedes empezar está haciendo mucho frío ¿no? sí pues dormiste en los colchones bien grandes